¿Qué onda mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavi y dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno, yo sé que había dicho que ya no iba a jugarlo Que pues bueno, me iba a despedir de Rainbow Six en Playstation 4 Pero pues bueno, por ahí mi buen amigo Uganda Mi buen amigo El Chano Y pues también mi buen amigo el confitón José Alfredo Creo que también se llama Pues bueno, me había comentado que pues bueno, que lo siguiera subiendo Que Chavi no importaba Que El Chano me había comentado que no importaba lo que pasara en las partidas Que aún así, él lo seguía viendo porque se la pasaba súper genial Y también mi querido Uganda me había dicho que pues bueno Era de uno de sus juegos favoritos Que veía también aquí en el canal Y pues bueno, entonces Pues de qué más da señores Hay que de alguna manera poder Digamos lidiar con la gente ratita de aquí de este juego Y pues bueno, tratar de sacar lo que es una buena partida Así es de que pues bueno chicos Sin más bleh, bleh, bleh Pues ahora sí los dejo con una partidita O bueno, más bien vámonos con una partidita Ya sea bien en modo casual Ya que pues bueno, no quiero pasar corajes en igualadas Entonces pues bueno, vámonos a una partidita casual Esperando que nos vaya muy bien Y que nos toque un buen equipo Así es de que Venga chicos, hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en un momentito Vámonos Pues bueno, vamos a ver Tiene rato que hay varios agentes con los que no suelo jugar Pero pues no lo sé A ver, vamos a agarrar a este compi Bueno, más bien vamos a agarrar a Caid Vale Y vamos a ponerle Le voy a poner una de estas miras No sé por qué Pero me gusta esa mira Vale Vamos a ponerle ahí Y pues bueno chicos Vamos a ver qué tal se nos da lo que es la partidita Vamos a ver qué tal Espero que me toque un buen equipo La verdad es que Esa es la segunda vez que grabo el gameplay Porque la primera Me tocó un equipo bueno Me tocó un equipo bueno Pero bueno, creo que todo por andar ahí divirtiéndome O no sé si yo era el único que me estaba divirtiendo Pues bueno, nos dieron la vuelta Pero espero que en esa partida Todo salga bien La verdad, espero que todo salga bien Vamos a jugar seriamente Aunque sea una casual Vamos a jugar seriamente Para que no volvamos a perder la partida Por tonterías Así de que hay que echarle ganitas Hay que estar concentrado señores Y no sé por qué tengo un pin de 100 No sé por qué tengo un pin de 100 La verdad, no sé por qué No me había La verdad es que yo tenía rato Que no me tocaba ese tipo de pin Sinceramente Yo tenía rato que no me tocaba ese tipo de pin Y no sé por qué Supuestamente Bueno, quiero yo creer que debe de haber algo ahí Algún problema Quiero yo pensar que debe de haber algún problema Con el internet De aquí de mi casa Porque últimamente La verdad es que últimamente Ha estado fallando La verdad es que últimamente Ha estado fallando Ha estado así como que Muy intermitente Y ese tipo de cosas No sé si alguien más Se esté teniendo Bueno, no sé si alguien más Tenga la clave de aquí La verdad es que lo dudo muchísimo Pero Pues bueno Igual tenemos que checar eso De alguna manera Hay que checar eso Vale No sé dónde están Aunque los escucho Acá de este lado Vale Vale Pues los compis Creo que van a ir por acá De este lado Porque supongo que están por aquí Vale, sí Vale, la cabeyra La cabeyra murió Oh, vale Sí están hasta abajo Vale Pues vamos acá con la IQ ¡Ay, cabrón! O sea, ¿qué le sucede, güey? O sea Es que de verdad Hay que ser tonto, ¿eh? Es que de verdad Hay que ser tonto Vale, 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 vale Vale Vale, 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 vale Y no le doy Y no le doy No le doy Pero que manco Pero que manco estoy compi Pero que manco estoy compi Pero que manco estoy O sea Vean nada más we Vean nada más La inmensidad de este pobre inútil O sea imagínense we Imagínense que hubiera seguido corriendo Me hubiera dado un disparo en la cabeza we O sea nada más pónganse O sea es que de verdad we A veces es que hay que ser tonto we Es que hay que ser tonto brother La neta we hay que ser tonto La neta we O sea hay que ser tonto Para estar haciendo esas pendejadas we La neta we La neta we De verdad que no me la creo we De verdad que no me la creo Pero bueno En fin Me hubiera dado De verdad que me hubiera dado Mucho coraje we Que el idiota En vez de voltear a ver Quien era En vez de voltear a ver Quien era we Es que a ver Es que digo Es lógico de pensarse Si viene un we Atrás de mi Persiguiendome Y lo estoy escuchando Pues we No mames we O sea si no me ha disparado Es lógico que es uno De mis compañeros Digo creo que es algo lógico O sea yo entiendo Que hay otros Que se la pasan Persiguiendo a los jugadores Enemigos Y pues bueno Hasta que se dan cuenta Que los están persiguiendo Pues los matan Pero bueno O sea digo Si voy corriendo No entiendo cual es No entiendo cual es El motivo de ese De ese tarado we El hacer esas tonterías we De verdad we De verdad we Neta que a veces No entiendo La lógica de esos tontos we En serio we A veces no entiendo La lógica de esos tontos we O sea alguien me viene Persiguiendo Y hoy O sea we Eres pendejo Eres pendejo compadre No lo puedo creer we En serio En serio we O sea Eres pendejo compadre No mames Vale Vamos a Vamos a intentar Si quieres Hacer un spawn kill Por aquí no Es por acá Por esta puerta de aquí Pero la verdad Es que dudo mucho Que lo pueda hacer Porque ya me tardé bastante Era aquí Si es que salían Por aquí Era por aquí Pero no salieron Por aquí Vale Pues no salieron Por aquí Vale Creo que me vieron Bueno 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 Mi puntería No puedo creerlo De verdad Que no lo puedo creer Los atacantes Localizaron Una bomba Míralo Míralo Otra vez Pinche idiota Pero que dices Pero que dices Lo había levantado La chofe Que diga Perdón La finca we Lo había levantado La finca we No ma Pero que dices No se que me esta pasando Señores De verdad Que no se que me esta pasando Tengo una puntería Malísima La verdad Es que soy Super manquísimo Y eso me espanta Y eso me espanta La verdad Es que eso Me esta espantando Bastante Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a jugar Vale Juguemos con la Docaevi La verdad Es que No lo puedo creer We Mi puntería Malísima Eso pasa Cuando juegas Mucho Player Unounce Battleground La verdad Chicos De verdad No se que Cada vez Que dejo De jugar Bastante tiempo Bueno Cada vez Que dejo De jugar Un rato El Rainbow Six La verdad Es que Pierdo La mira O sea Pierdo Pierdo la puntería Por completo De verdad Pierdo la puntería Por completo Señores En serio Vale Perfecto Tenemos otra vez A la caveira Vale Tenemos otro aquí Vale Pues Bueno Dejemos No se por donde Vayamos a aparecer Pero voy a dejar El drone por aquí Lo mas seguro Es de que aparezcamos Por la parte de enfrente Donde están las motos Y ese pedo Pero Pues bueno Vamos a ver Que show Vamos a ver Que show Y por donde Aparecemos Que les dije Ven Y vamos a aparecer Precisamente por aquí Vale Vale Pues Igual Pueden abrir Pues bueno Igual Pudieron haber abierto Por aquí Pero bueno En fin Creo que Si mal no me equivoco Hay una bomba aquí No Uy Wey No 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 Pero ¿Qué dices? Pero ¿Qué dices? Y si le di No Wey No Mames Wey No Mames Wey Ese pendejo Ya me está cayendo Gordo Wey La neta Ese wey Ya me está cayendo Gordo Wey Ya me está cayendo Gordo Pinche chamaco Pendejo Wey La neta Wey Buenísima 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 señores Buenísima Buenísima Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y pues bueno La verdad es que Creo que fue una partida Medio extraña Pero Pues bueno La verdad es que ya me tenía La verdad es que ya Ya Es que Hay veces que dices Ya wey No mames Desde hace rato Desde hace rato El compa me está disparando Wey Mata uno de nuestros compañeros Wey O sea wey Es que de verdad Wey Hay que ser demasiado imbécil Hay que ser demasiado imbécil Para hacer ese tipo de cosas En serio chicos Es que de verdad O sea ya Llega un punto Llega un punto en que te hartan Llega un punto en que te hartan Wey Porque están chingue Y chingue Y chingue Y todo porque se siente Pinche gente que se siente Pro wey Se siente bien buena jugando Y están todos putos imbéciles Porque en vez de dar un ejemplo No wey Prefieren estar chingando a la gente Pero bueno En fin chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un rico lindo like Se agradece Porque ya sabes que Alegra los corazones Que diga perdón Endulza el corazón del chavis Vamos a cambiar Hay que cambiar esa frase Hay que cambiar esa frase Hay que cambiar esa frase señores Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el chavis Y hasta la próxima Confi Recuerden seguirme En mi página de facebook Que precisamente Estaremos haciendo directito Que para cuando estés viendo Este gameplay Posiblemente ya estemos En directito Estrenando el mapa De Vicendi En PlayerUnance Battlegrounds Muy bien Y pues bueno Obviamente el directito Va a ser por facebook Muy bien Así de que Pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Confi Para que no te perdas Ningún gameplay Ni tampoco ningún directito Que estaremos subiendo Posteriormente Los fines de semana Aquí en youtube Muy bien Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta Estar jodiendo La maldita vida A pinches niños rata Hasta la próxima chicos Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.